Vale, para que os hagáis una idea De cuál es el mayor problema Para mí con el draft de 2024 Es que hay jugadores O sea, no es que sea un draft terrible de principio a fin Una vez te alejas los picks más altos Hay jugadores interesantes que más o menos Serían parejos El que yo creo que va a ser el pick 7 de este draft Seguramente se asimilará al pick 7 de otros drafts El problema es que los jugadores más potentes Los prospectos más destacados Comparándolos con los drafts recientes Para mí está muy por debajo Por ejemplo, para mí en este momento El número 1 del draft es Alexsar Habrá que ver al final del año Pero para mí el 1 del draft es Alexsar Si lo comparamos con drafts anteriores Voy a intentar hacer un ejercicio Para recordar lo que opinaba estos jugadores Antes de verlos en la NBA Que es complicado A veces se te nubla la vista un poco Pero en el draft de 2023 El 1 fue Víctor Wambayama Lo escogería antes que Alexsar El 2 fue Brandon Miller Antes que Alexsar El 3 fue Henderson Antes que Alexsar El 4 fue Ahmed Thompson Para mí también me gusta más Me gustaba más como prospecto que Alexsar Y luego ya El quinto pick fue Auzar Thompson Yo personalmente es que tendría Entre 4 y 5 Y a Cam Whitmore Y también lo escogería antes que Alexsar Cuando llegamos ya a Anthony Black Auzar Thompson a este grupo Vale Ok Pero entonces para mí personalmente Tal vez Alexsar Si hubiera estado en este draft Sería el pick 6 del draft Y estamos hablando del pick 1 Si retrocedemos al draft de 2022 Una vez más Voy a intentar pensar en lo que recordaba Banquero Holgren y Jabari Smith Para mí estaban por encima de Alexsar Con Ivy Yo tenía Ivy de 4 Y a Murray de 5 Entre Ivy y Alexsar dudaría O sea tal vez Alexsar Estaría de 4 Para mí Estamos hablando del pick 1 Draft de 2021 Keith para mí estaba encima Jalen Green también Y Van Mobley también Y luego tendría Jalen Sacks Tal vez sería el 4 Una vez más 2020 Anthony Edwards, Weissman y Lamelo Era un draft raro Recordemos que Weissman Parecía un pick del top 3 De verdad Yo creo que no lo escogería Por encima de ninguno de estos 3 Otra vez Por lo que una vez más Estamos hablando de posiblemente El pick 4 Obviamente esto es subjetivo Porque al final Estoy intentando recordar Lo que opinan esos jugadores Y compararlo con lo que opinan A día de hoy de Alexsar Pero creo esto bastante en serio Creo que el problema básicamente Es que el número 1 de este draft En otros drafts sería el 3 El 4 Tal vez el 5 Y ese es el mayor problema